¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Adriana, la abraza! ¡Eso! ¡Porta la aldea! ¡Abraza! ¡Achuruscano! ¡Achuruscano! ¡Ajuruscano! ¡Oh, no! ¡Achuruscano! ¡Adelio, a nomen! ¡Adelio! ¡Adelio, a a encima! ¡Adelio, a ahorita ya! ¡isk, treaties,ẫu gi lately! ¡A la dos patillas! ¡A la dos patillas! Lo de adelante. Ya no se usan. Ya no se usan. Ya, ya se ha detectado. Ya, Laura, cuidado. ¡Hala! ¿Ves a tapar este pico un pico de aquí? ¿Ves a tapar este pico? ¿Ves a tapar este pico? Yo voy a saltar. Mira, voy a saltar. Voy a saltar.